hola bienvenidos bienvenidas a otro vuelo 616 de comic airlines hoy con vestido a anglion y para eso a este sitio tan raro y que no sabemos en qué metaverso está pues lo mejor es tener está en las manos del gran comandante manuel fernández qué tal manuel qué pasa pablo pues efectivamente vamos a ir a las cinco tierras sí por cierto estoy investigando por ahí es un sitio que creo que está por italia les cinco terres exacto bastante bonito pero no es eso efectivamente hoy un mundo fantástico lleno de seres extraños el amo del calabozo los despoderes a todo eso y en el que las voces mutan porque lo sentimos mucho por nuestras terribles voces pero no hemos podido mejorarlas en este ya estamos nuestros sextos años no si no me quiero en quinto sexto ya la verdad para que veáis que no estamos muy pendientes de los números pero que ya más de una vez nos han escuchado los oyentes porque yo no me pierdo nunca un resfriado y estoy en pleno resfriado de cambio de temporada y la vento la voz más cascada normal que ya está cascada normalmente pero es lo que hay aquí dando el callo para nuestros oyentes eso es así que que bueno nos hemos puesto el filtro frenador para estar a tope con yo voy bien dopado voy con paracetamol y norotila cada cuatro horas entonces estamos en el mejor estado para para digerir esto para ponernos antropomórficos hoy total bueno pues vamos un poquito a aunque ya adelantamos como siempre en el programa anterior siempre adelantamos un poquito de qué va las obras que tenemos entre manos pero en este caso pues las cinco tierras que es una una serie de varias bastante bastante largas y prolíficas en este caso son lo que nos ocupa hoy es el primer arco el primer ciclo sí sí yo creo que le llaman ciclo da igual que son cinco tierras y van a dedicarle seis volúmenes a cada tierra y eso va a ser en sí mismo un ciclo que ha dicho cinco tierras seis volúmenes porque entiendo que habrá un repaso por las cinco y luego lo pondrán todos patas arriba en el sexto no sabemos seguramente no no sé todo como no está terminado lo que sí está claro que para para este programa sí quisimos delimitar la experiencia lectora a lo que era el primer ciclo que son los primeros seis volúmenes que corresponden a la tierra de los felinos ¿no? bueno cabe decir ya en este punto ¿no? que en esto de las cinco tierras pues es un conjunto de países ficticios está todo ambientado en una fantasía medieval y tenemos los países de Angleón, Arnor, Erinal, Itara y Lis y entre todos forman estas cinco tierras en el momento de inicio de la historia las cinco tierras están gobernadas desde la tierra central que es Angleón que es la tierra de los gatos es una isla sí aquí hay más agua que tierra y es curioso que este territorio aunque bueno cualquiera que abra la obra por su primera página se va a encontrar un magnífico mapa a doble página ¿no? pero llama la atención que los los felinos viven en una isla en medio del mapa rodeado de tres grandes continentes a ambos lados ¿no? curioso que los felinos con lo que les propongo que les gusta el agua si no para beber estén tan apretaditos en una isla ¿no? bueno ya veremos durante la obra que se las apañarán para no tener que ir mucho en barco pero bueno alguna incursión hay y entonces como decía para para este primer programa ya habrá ocasión en el futuro hacer vuelos de otros ciclos cumplimos el primer ciclo estamos ya entrando en la ficha técnica formalmente que son seis volúmenes europeos pero que en España esto está publicado por Yermo Ediciones que es Editorial Amiga y lo saca en tres tomos tres tomos que cada uno como las matemáticas si me vais siguiendo el discurso incluyen dos volúmenes cada uno aunque la idea del del equipo creativo era como sacar tres volúmenes al año por lo que los tomos de Yermo están sacando dos salen a un poquito más rápido de frecuencia anual se supone a ritmo editorial que se marcaron los los autores entonces en el momento de la grabación a nivel europeo ya van por el volumen 14 Pablo la leche ya se han cubierto los dos primeros ciclos que han sido del 1 al 6 y del 7 al 12 y ya están en el ciclo 3 con el volumen 13 y 14 que será aquí un tomo en España en España ya tenemos el primer ciclo cubierto que es el que vamos a reseñar y tenemos del ciclo 2 4 volúmenes publicados que son dos tomos Yermo eso es faltaría un tomo más de Yermo para cerrar el ciclo 2 que si no me equivoco cuando en el programa anterior cuando decidimos meternos con esto creo que aún no estaba publicada la primera del segundo ciclo la de los simios en España te refiero en España sí en España no en España la primera sí porque te digo fecha las cinco tierras primer volumen de Yermo ya aprovechamos y damos la información salió en diciembre 2020 vale y el último tomo de Yermo del primer ciclo que es lo que vamos a ver hoy es octubre 2021 vale o sea que es prácticamente diciembre a octubre en un año se sacó Yermo los tres los tres tomos vale le metieron un poquito más de prisa que lo que es la edición original que como digo quieren a tres volúmenes que serían tomo y medio por año y ahora de la parte del volumen 2 ya tenemos el primer tomo de Yermo que salió junio 2023 si estaba cuando anunciamos si estaba y acababa de salir si no recuerdo mal o mayo mayo 2024 segundo segundo tomo de Yermo que es el último hasta ahora del ciclo 2 estamos grabando octubre 2024 para quien nos escuche y a nivel europeo de ese ciclo 3 el volumen 3 y 14 han salido en agosto y noviembre de 2024 o sea ahora estamos aquí vale eso con respecto a lo que es la estructura de volumen y demás a nivel de autoría también tenemos que dar unos datos hombre el guionista que podéis encontraros en una página como Wacom o incluso en el propio cómic este Lewellyn no es más que un nombre a un colectivo de autores vale entre los que se encuentran David Chauvel andor Cis que es Melanie Goullard que tiene en sí misma su propia o sea tiene su propio alias o sea Melanie Goullard se hace llamar Andorís y pertenece al grupo Lewellyn o sea que seguro que fue la que dio la idea de que se pusiera un nombre común y después Patrick Wong estas tres personas conforman el grupo de guionistas me parece relevante porque David Chauvel en sí mismo es un autor europeo que tiene obra en el mercado español de hecho de hecho con Yermo está sacando otra serie que va con el mismo dibujante de las cinco tierras que aprovechamos que es Jerome Lereculi será como se lea esto y están sacando con estos dos autores la serie de Yermo Wolodrín Wolodrín que está también teniendo bastante éxito y que bueno para quien si le gusta esto quiere buscar lecturas adyacentes pues en este caso no son animales antropomórficos son personas pero sigue en un tono partida de rol una típica party de El Señor de los Anillos montando un equipo y a las aventuras y está la gente muy contenta es verdad que las cinco tierras ahora iremos comentando cositas pero no una obra que destaque por la parte de acción no es acción precisamente lo que lo que trabaja en Wolodrín si se explayan más en eso por lo que parece y hay muchas aventuras incluso algún toque de humor aprovechamos para decir que en las cinco tierras a pesar de que sean animales por si hay gente que le echa patralla el hecho de que los personajes sean animales antropomórficos pero que sepan que esto no es Disney o sea si podíamos buscar un símil con Blacksat que ya estuvo por aquí que es decir son animales antropomórficos pero es una serie seria y bastante intensa o sea de aquí de humor en las cinco tierras no encontramos absolutamente nada ¿vale? entonces decía que este guionista con este dibujante también tiene esa serie Wolodrín de Yermo y en Francia esto lo publica una editorial allí potente que es del Curto ¿vale? pues esa sería un poquito la ficha técnica de esto y bueno como veis es un proyecto a largo plazo que está manteniendo actualmente lo que llega publicado de Yermo está manteniendo el nivel por todas las reseñas y la gente que lo está leyendo cosa que nos alegra el arco que os traemos sabéis que cuando decidimos traer algo al vuelo pocas veces nos tiramos al vacío eso es más habitual en las escalas aquí cuando traemos algo ya pues al menos uno de los que vengan viene con esto ya trabajado ¿no? y yo sabía que este primer arco de Los Feliznos de las cinco tierras era una lectura que merecía un vuelo porque mantiene un nivel increíble me parece que es una obra relativamente desconocida y que merecía que se le diera un poco más de de visibilidad y cariño ¿no? esto son cosas que se dicen que todo el mundo dice pero hay que decirlas porque son referencias fáciles que yo ayer hablaba con Pablo y decía a alguien que le guste Juego de Tronos y le gusten los cómics con esa mezcla tiene que comprarse las cinco tierras porque le va a gustar seguro es intriga es intriga para las ciegas intriga para las ciegas giros de guión guapísimos no de estos que son sacados de la manga o sea son bastante guapos trabaja muy bien también como en la serie los denominados cliffhangers ¿no? de final de de capítulo siempre son de los que te dejan el culo torcido y y la verdad mantiene un ritmo trepidante también me gusta utilizar las referencias de Juego de Tronos por el hecho de que es una serie muy corral consiguen los guionistas trabajar muy bien las las personalidades de los diferentes personajes y te van contando la historia de una forma fragmentada igual que en Juego de Tronos aunque todo tenga al final su su conjunto ¿no? su línea de unión pero vamos a nos va a tiempo a conocer muchos personajes y muchas muchas cosas que bueno podemos adelantar aunque el ciclo de los felinos cierra bien o sea te podrías quedar aquí me parece muy difícil que alguien que llega aquí no quiera seguir pero cierra bien aun así te deja algunas pistas de cosas que van a pasar en los siguientes porque igual que en el ciclo de los felinos no solo vemos felinos cuando vayamos a otros ciclos también veremos algún personaje que ya ha pasado por el primer ciclo a los que hayan sobrevivido porque aquí como decían en Juego de Tronos no te puedes encarillar en cualquier momento puedes llevarte la sorpresa te comenté también por línea interna que tuve la la curiosidad de mirar en el tiempo que había sido primero si era 5 tierras y Juego de Tronos yo pensaba que era Juego de Tronos y efectivamente fue el primer Juego de Tronos y se ve que que hay una clara influencia pero no creo que le lastre no creo que le lastre esto no es un Juego de Tronos a ver la realidad siempre superó la ficción ¿vale? y que no haya ley de historia también sabe que hay en el mundo de la monarquía ha habido maldad en todos lados y ya que estamos hablando de cosas en común vamos a decir también diferencias aquí no hay nada de fantasía más allá de que sea animal antropomórfico no hay magia no hay dragones no hay muertos vivientes nada de eso hijos de puta muchos pero de esos de esos por doquier hay algún o sea es tan trepidante la lectura que hay algunos personajes que casi que lo primero que aprendes de ellos es que son unos putos traidores o sea eso no da lugar a muchas dudas la bondad no da lugar a la supervivencia en este mundo así que no la verdad que que eso son a mí me costó arrancar un poco el tema de de distinguir a los personajes ¿no? yo creo que esto es algo bastante general en el mundo del cómic porque encima son antropomórficos y tú ves que los leones los tigres el que tiene el bigotito para arriba el que lo tiene para abajo seguro que te pasó claro el empiezan este tiene manchita ah no espérate te fijas en el cuello de la casaca que es lo que lleva intenta a veces decir oye aquí que ha pasado ¿no? cosa que por cierto solucionan pero te tienes que esperar hasta el tercer tomo que ya podía hablando ahora un poco de la edición en el tercer tomo sí que tenemos esta doble página esto no me enfoca a ver enfoca a ver no es que tienes el filtro puesto ah no tengo el filtro puesto bueno pero se intuye ¿no? se intuye que ahí tenemos la orla de personas tipo orla que hubiera estado bien para como tú dices porque yo tengo que confesar que yo te lo he dicho a Pablo que esta ha sido mi tercera lectura del ciclo o sea que yo ya en esta voy fácil pero reconozco que en la primera lectura me pasó como a ti sí o sea el senador que es una especie de guepardo con la sombra del rey primera que es como con la piel marrón pero eran los dos personajes muy finos por ahora a mí eso me generaba confusión y entre los hermanos los hermanos tigres también tenía algún problema entonces bueno eso y después los nombres que son tipo estas historias Juego de Tronos de que al final muchas veces que facilita ponerte hasta apuntándotelo en un librito para revisar yo he de confesar que Juego de Tronos no me enteré que había hermanos Baración y toda la jerarquía no me enteré hasta la segunda temporada de quién era el king porque llega un momento en el que tienes una complejidad de personajes tal que además tú dices como no le coges cariño y dices no a ver yo siendo de Cádiz llamo quillo a todo el mundo ¿vale? entonces y 20 años dando clase en ingeniería que todos son tíos y todos se llaman Antonio, Manuel Juan y sus permutaciones pues tampoco te preocupes mucho más ya lo das por imposible entonces eso llega un momento en el que es bastante complejo encontrarte pero la verdad que eso en el tercer volumen se agradece mucho el tener esa chuleta y yo he ido para adelante para atrás a confirmar efectivamente quién es cada personaje porque sobre todo tiene un ritmo muy Ken Follett ¿no? el ritmo bestseller de capítulos entrecruzados ¿no? vamos en el caso de ¿cuál era? el código da Vinci ¿no? era tan descarado que eran tres historias que iban entrelazándose y tú si tenías un personaje era capítulo 1 4 7 ¿no? iban ahí y cuando se cruzaban pues entonces sí mezclaban aquí ocurre un poco eso ¿no? casi que te encuentras una página dos páginas y cambia ¿no? y va cambiando de escena constantemente entonces claro va cambiando de escena y de repente tú dices bueno y este personaje ¿quién es? y este y hay veces o sabes que bueno este es el espadachín es el otro es el primo es el hermano ¿no? y eso sí cuesta un un poco pero la potencia del del argumento compensa con creces el esfuerzo mental que necesitas para para ir transitando en todos estos personajes no hay tantas relaciones familiares como en Juego de Tronos no era más complicado ¿no? todo el árbol genealógico aquí ¿no? eso es más relativamente simple y si en un momento dado necesitas saber de qué va la quién es quién te lo dice las relaciones no tienen más de un nivel ¿no? son como muchos padres e hijos ¿no? no y si tienen dos y si tienen dos matan a las de arriba y ya está y simplifica no hay no hay más es verdad que la compañía no viene por eso después de ver por los nombres por por eso la diferenciación pero no por el árbol genealógico precisamente no es el mayor problema después seguimos hablando de la obra en sí misma ¿no? yo pondría en valor y mirando al futuro que todavía no ha llegado aquí a España muy importante en una serie larga como esta la continuidad del equipo creativo o sea que hayan conseguido tener una solidez en eso que mantenga esa asistencia evidentemente todos vamos evolucionando no sé cómo definida tiene la historia final en el momento de partida pero que se mantenga el equipo de guionistas los dibujantes eso para mí es una garantía y ya aseguro que hasta el volumen 14 está asegurado o sea eso es así sí porque publicado está eso es y eso hombre yo creo que es una es una buena garantía después como de la edición ya comentábamos son tomos de Yermo quienes conozcan la editorial de Yermo voy a quitarme un momentillo el desenfoque para los que nos quieran ver tengan una mejor experiencia de visión a ver cambiar fondo desactivar aquí estamos a ver que quien conozca ya a Yermo conoce este tipo de ediciones o sea Yermo edita muy bonito unas tapas duras brillantes además una editorial que suele mantener la estructura del lomo siempre pone en el serie editorial un personaje una imagen representativa título y entonces queda también como muy armónico en estantería y edita muy bien Yermo en ese sentido es una garantía y después lo que hemos dicho tiene la parte de los mapas esto es lo que aprovecha para enseñaros ahora en los dos primeros tomos en el tercero tiene la parte de personajes extras tiene unos extras en los cambios de capítulo que son como literarios ¿no? como para profundizar un poquito más en las historias os voy a enseñar tras cuidado que si enseño según que página intenta hacerme aquí la jugadilla hace un spoiler a ver aquí se ve hay una parte aquí textual que se profundiza más en algunas historias mi experiencia Pablo leyéndolo es que no te cuenta nada que no te hayan contado ya en los cómics pero se entra en algún poquito más de detalle quizás y después para algunos puristas sobre todo en la parte histórica de las batallas de antaño cuando se enfrentaron a... sí pero para los puristas que les gusta mucho que se mantengan las portadas en los cambios de capítulo en el punto en el que en el que le toca eso es algo que que mucha gente agradece y pues que sepáis que aquí ocurre los volúmenes pares tienen su portada interior eso es eso es pues nada me desenfoco otro entonces como edición bien pues podemos decir también un poco a nivel de precio que la gente se haga una idea unos 25 euros 26 euros creo que es por tomo bueno claro con el con el 5% se te quedan 24,70 26 euros precio pvp ¿no? eso es y están todos los que han salido ahora mismo a ese mismo precio y todos disponibles para comprar que también es algo que los que ya no conocéis de mucho tiempo sabéis que nos gusta más o menos respetar para que podáis tenerlo disponible si conocéis la obra a través de nuestro de nuestro programa ¿no? eso es y si os parece caro pues vais a la biblioteca de vuestra ciudad y a coste cero ¿te parece que hagamos una lectura de lo que sería el primer la primera sinopsis como punto de partida que siempre nos marca un poquito el límite del spoiler venga pues la sinopsis del primer ciclo sería las 5 tierras los países de Angleón Arnor Eridal y Tara y Lys están dominadas por Angleón la tierra de los gatos una isla central en comparación con los demás continentes pero el rey de Angleón Ciro Magneón de raza tigre está agonizando y su sucesión promete ser turbulenta solo tiene dos hijas poco conocidas para poder reinar y ha decidido nombrar sucesor a su sobrino que tiene otros dos hermanos que pueden reclamar el trono Canud de los contendientes prepara sus armas para competir por el poder con los demás bueno yo alguna cosilla aquí no me gusta mucho de lo que acabo de leer por ejemplo el hecho de poder optar al trono no es que sea o no conocido lo que explican en la propia obra primero que tradicionalmente han sido varones por entonces el hecho de que las dos hijas los tienen más complicados y después que incluso entre varones la tradición también es que hayan tenido algún éxito bélico algo que les haya permitido pero como ha dicho eso sí dice la silucia pues los que podéis llegamos a un punto ya de un rey en las últimas horas y cuando empiezan a lanzarse los cuchillos de un lado a otro y para tomar esa posición me gustaría también ampliar esto es por la traducción directa del francés la tierra de los gatos no la tierra de los felinos quería comentar eso que dentro de que son la tierra de los felinos en sí misma después tiene como sus facciones entonces están los tigres esto va a parecer de Torrebruno tigres leones y los más viejos del lugar ¿saben de lo que estoy hablando? tigres leones y después hay como un grupo de otros y ahí hay un poco de guepardos lince alguno por ahí como están casi en peligro de extinción hay poco hay jaguares incluso gatos que además son de tamaño más pequeñito pero que que hay un poco de todo aunque los que están reinando en este momento son los tigres ¿vale? lo que no hay es gato con bota ¿vale? por si alguien eso no a tanto no han llegado y se cuenta de que sí que hubo una tradición de reyes leones dandole honor a eso del rey de la selva pero que ya una vez cogemos este tomo ya vienen de de un reinado de tigres ¿vale? y después en las otras tierras se puede concretar un poco más eso estaba aquí en el primer tomo muy bien explicado dejarme la chuletilla para no meter la pata a ver aquí lo tengo vamos a ver decía Liz es el reino de los monos o sea aquí pasa igual todo tipo de simios gorilas chimpancés orangutanes y demás ¿no? después Itara en el país de los reptiles pues lagartos serpientes y demás erinal esto todavía es más genérico porque es el continente de los herbívoros en este primer ciclo nos da lugar a ver a ciervos bueyes y demás después Arnor es la tierra aquí me tengo un poquito la tierra de los osos lobos y afines es como carnívoros omnívoros y demás ¿no? y después Angleón que es el de los felinos para que hagáis una idea entonces tienes por un lado la propia rivalidad vamos a decir o tensión entre las diferentes tierras con esta raza vamos a decir generales que os acabo de nombrar y después dentro de cada tierra entre las diferentes facciones ¿no? ahí es donde se teje todo el el mural de de tensiones ¿no? y cositas pues yo creo que así a nivel ficha técnica y de punta de partida está todo dicho entramos ya un poquito más en la parte de opinión que ya hemos dado algún retazo pero bueno pagarlo siempre que además guardamos siempre este momento para la evaluación que tú no me cuentas nada siempre nos lo guardamos ¿qué te ha parecido la lectura? siempre el interés mío de decirte ya que te vas a dedicar tiempo a esto que sea placentero ¿qué te ha parecido? cierto porque además ayer estuvimos el día entero juntos en Isla Mágica y no comentamos nada más que oye vamos a hacer el paralelismo con Juego de Tronos sí ya está y siempre lo reservamos me quise asegurar yo pensaba que sí pero digo tú has visto Juego de Tronos ¿no? Pablo sí, sí, sí vale que eso si acaso en la parte con spoiler podemos darle un poquito más de los tres pero ya está solo dijimos eso sí, hombre si hubiera dicho que no hubiera habido un problema porque hubiera tenido que digerir todas de golpe antes de venir bueno, hubiera sido una visión también de leer las cinco tierras y de haber leído Juego de Tronos también hubiera sido interesante sí, sí, sí hombre, claro pero bueno la verdad que a mí me ha gustado mucho al final bueno es promete lo que lo que da lo que promete perdón y a mí siempre me gustan esas obras complejas en los que ya siempre habéis escuchado los grises no es bueno ni malo aquí no sabes con quién posicionarte aquí el bueno es el que más vive creo yo o sea, es bueno pero porque es buen superviviente ¿no? ahí estamos el que más mérito tiene hay algunas almas más blancas que otras o por lo menos en este primer ciclo pocos pero algunos hay que no se le ha podido poner ningún tachón en su expediente porque la cámara no los ha enfocado pero pero sí la verdad que es una una obra que te deja con los con los pies colgando en más de una ocasión que sorprende que trabaja la también la crítica social contemporánea porque bueno mucho sobre todo evidentemente estamos hablando de una monarquía constitucional o una transición bueno esto es una monarquía absolutista y hay movimientos estudiantiles que quieren promover el cambio a una monarquía constitucional eso es exacto bien lo has matizado perfectamente pero bueno al final tú tienes hay un consejo que es como un parlamento no es un consejo de 10 personas sentando en una mesa ¿vale? no un consejo de ministros pero de lo que sean los estudiantes de que ese consejo no lo vota nadie sino que se accede por los mismos méritos que accede a la monarquía por ser hijos de o tener exacto por méritos y nadie dice quien solo lo dice el rey ¿no? entonces bueno al final pues pues sí ese es el escenario que que tiene entonces todo ese movimiento estudiantil es muy crítico ¿no? con a lo mejor se puede esperar los movimientos un paralelismo con los movimientos políticos de los años 70 o 80 de los movimientos rupturistas con con las autocracias ¿no? pero no aquí directamente tiene una proyección con las con las formas actuales y contemporáneas ¿no? tan ojo crítico también con ciertos elementos de los grupos estudiantiles muchos son hijos de consejeros que se quieren también hacer con un puesto de poder político pero en el ámbito estudiantil que a poco que pasa algo te escondes en las faldas de tu mamá exacto porque ya sabemos que en este juego de la política ya hemos visto y yo creo que nosotros ya seamos jóvenes o no ya hemos vivido una segunda transición en la que parecía que los nuevos partidos van a venir a romper el equilibrio de poder que las cosas van a ser diferentes por fin una política del pueblo no el problema del poder es que tú no lo tienes ya está así de fácil y eso es lo que tenemos aquí entonces las luchas de poder y sobre todo en un esquema en el que las reglas del juego las escribe una sola persona como en este caso el rey pues evidentemente da muchísimo juego a que la gente hágalo y deshaga lo que le dé la gana y todas esas intrigas que van mucho más allá de la negociación porque las negociaciones de las negociaciones políticas tradicionales porque aquí la negociación está la vida también y bueno sería algo más parecido a lo que pasa en Rusia con la política se dan debates en este sentido muy interesantes muestra probable como estás diciendo me estoy acordando de uno sobre el concepto de la libertad uno la saca como bandera y no perdón de la libertad no perdón la igualdad eso que uno la saca como bandera y hay un personaje que le dice ya para mí ya la has cagado porque eso no existe porque somos todos diferentes y ahí se dan debates porque cada uno pone sobre la mesa ciertas cosas y son interesantes quiero decir que aparte de la intriga para ciega y el disfrute más novelesco también como pone Pablo sobre la mesa da pie a a sacar conclusiones de nuestro propio mundo ¿no? digamos que a ver toda esa parte política está más en el volumen 5 ¿vale? el volumen 5 es el más intenso en cuanto a política el resto digamos volumen 1 es más de poner todos los elementos encima de la mesa ¿no? pero ya una vez que llega al final te deja cliffhanger ¿no? y rompe rompe la barra ¿no? es como este es el status quo y ahora vamos a romperlo y aparte yo también he visto cosas que me las llevo hasta el mundo de la empresa y profesional también sabes que hay movimientos de poder y entonces hay muchas cosas que uno cuando ya nos ha tocado vivir pues van leyendo y dices mira qué curioso esto ¿no? que se le saca jugo sí sí y luego pues bueno evidentemente tiene muchísimos giros algunos inesperados ¿no? pero ahí quería yo antes ponía yo en valor Pablo Neso que hay algunas obras que se le denominan tramposas porque hacen giros como un sacado de la manga ¿no? aquí no me lo parecen tanto no, no, no me parece que están bien hay a ver hay trampas oportunistas normales pero no en esta obra creo yo ¿no? es decir es que no no quiero hacer spoiler pero hay veces que se complica ¿vale? y que por donde tiran no es el camino trivial y y muchos claro dicen no, claro es que me ha puesto aquí el mira al muñequito y luego me da por detrás ¿no? no pues no es así el yo creo que que bueno a lo mejor también depende como todo depende de cómo uno lea las obras tú puedes leer Sherlock Holmes diciendo mira tío si ya sé que eres un listo venga pero sorpréndemelo al final yo voy leyendo y ya ni voy pensando y hay otros que están aquí vistiéndose como él intentando jugar a a ver dónde está la trampa y el cartón ¿no? entonces a ver yo aquí no lo he leído por supuesto con ese con ese sesgo ¿no? he ido más bueno venga vamos ahí viendo a ver por dónde tira cada uno y de qué picojean ¿no? pero pero ya te digo hay veces que a lo mejor en algunas obras puedes decir mira como en todas las las películas de estas de terror de serie B ¿quién muere? el pardillo el que al que no se le ha desarrollado el personaje ¿no? ¿quién era el malo en Scooby-Doo? Kio el nuevo hay muchas series actuales que tiene que morir gente y te meten un personaje dos capítulos antes que es un random de por allí del pueblo y dices lo has metido para cargártelo aquí no aquí no se cargan a nadie es random o sea a quien te cargas es relevante esto no es The Voice ¿vale? aquí en el que además nos matan gente gratuitamente todo tiene un un porqué ¿no? y bueno yo creo que va a vinilar porque la historia es suficientemente compleja tiene como supongo que ya veremos con con el desarrollo de los otros mundos hilos que van conectando y la historia se puede ir complicando con spoiler te puedo adelantar yo algo mira para adelantarte algo voy a meter aquí un elemento sin spoiler para que siga la gente entendiendo cómo funciona ese mundo de las cinco tierras hay un un grupo de personajes que vamos también a ver evolucionar que son niños porque tienen hay como una especie de acuerdo entre las cinco tierras que en la tierra central en la tierra de los felinos hay un un niño embajador pero que hay otras personas que lo denominan rehén de cada una de las otras tierras que están allí en principio como consejeros hay un elemento que meten fantástico que voy a hacer el contra spoiler porque hemos dicho antes que en el primer ciclo no hay nada de fantasía que hay hasta al primer tom un ritual de que estos niños vierten su sangre en un cuenco y eso es para mantener alejado un monstruo pero señores eso es primeras páginas del primer volumen y no se vuelve a hablar de eso nunca más no sé si nos van a sorprender en el futuro o es una cosa que se descartó ya he dicho yo antes que no hay nada de fantasía pero tienen ese rol ahí como especie de religioso pero en el fondo es de chantaje tengo aquí a los niños encerrados para que porque además son niños que no son cualquier niño son niños de alto rango de cada una de sus tierras sí y si alguien ha visto la última temporada no será la cuarta o quinta de Fargo serie que por sí es muy recomendable pero que se pueden ver las temporadas de forma aislada porque son historias completamente independientes empieza así y cuenta la historia en Estados Unidos de bueno las mafias históricas que empiezan pues por los irlandeses los judíos los italianos y como pues la familia que llega de nueva para digamos como muestra de respeto no de respeto sino como forma de no nos pisemos la manguera pues toma un niño para ti y un niño para mí y nos los intercambiamos y toda la intro además va en todo eso se ha visto en alguna película de mafias yo lo recuerdo lo ha visto Fargo pero ese concepto lo he visto yo ya digo Fargo porque es la que hace muchísimo hincapié en y además casi en el mismo bar y como generación tras generación van ahora el que gana el que se carga al otro a pesar de eso el mismo concepto de película desde los medievales de los matrimonios concertados de caso a este con la hija del otro para unir los reinos y ese tipo de cosas ahí estamos John Snow si nos ponemos aquí y toda esta historia de hermanastros bastardos y cosas raras pero bueno en este caso había veces que había bastardos entre familias nobles que no estaban autorizados pero bueno entonces esto a ver que no inventamos nada nuevo que ninguna historia inventa nada nuevo la realidad supera la ficción pero aquí sí que utiliza ese elemento y gracias a ese elemento digamos introduce todo el racismo digamos que hay en este mundo y luego sí se ven algunos personajes sobre todo en los barcos y ahí se ve evidentemente más más variedad también en perros aquí tenemos pero fundamentalmente sí que tenemos felinos ¿no? no hay una pátina de racismo aquí en este en este primer arco ¿vale? aquí no no es racismo yo no lo denominaría racismo no es rivalidad ¿no? la típica rivalidad que te pueden de tigres y leones y cosas así pero por el poder no por desprecio a la raza en sí misma no lo percibo como eso no, no, no para nada es más hay digamos si hay algún tipo de odio animal versión será en este caso bueno pues porque le da siempre viene una justificación histórica ¿no? entonces solo hay un comentario curioso en el último álbum porque ya te digo bueno tú lo sabes que ya lo has leído pero tampoco hay muchas mezclas de razas en este primer arco es todo muy mundo felino pero que cuando viene un barco con unos emisarios que no vamos a explicar pero que se va a bajar gente del mundo de los ciervos y entonces hay unos tigres que están diciendo ¿vendrá en el barco una cierva? hace mucho tiempo que no la veo y es como ¿se han comido algunas ciervas en el pasado? pero es un comentario ahí aislado y por lo menos en este primer arco como tú dices no hay no hay una cuestión de razas de racismo efectivamente entonces bueno eso todo esto viene porque te ha parecido yo lo he disfrutado mucho la verdad que que para mí pues encaja en el tipo de lectura que ya sabéis que me gusta ¿no? y además yo creo que en cuanto a ritmo no pierde ritmo en general pues tiene va bien de lo suyo ¿no? y lo he disfrutado mucho así que muy bien contento yo por la parte de opinión pues a ver ya el hecho de que lo traiga aquí siempre es un punto que ya me delata ¿no? pero y que me he dicho que me lo he leído ya tres veces también lo he dicho a mí me encanta a mí me encanta yo bueno también habrá que poner un valor que traigo buenas obras aquí ¿no Pablo? leo muchas cosas es verdad que me equivoco poco ya tengo buen olfato no es fácil también me he hecho un poquito de de flores porque leo de todo tipo de cómics y habría más fácil de meter la pata pero no suelo meterla entonces de hecho me puse no hace mucho intenté hacer un poquito de selección para desalojar estantería como oye cosas que no me hayan gustado que no hay muchas cosas que no me hayan gustado o sea lo que elijo suele estar en el nivel de me gusta y después lo que traigo aquí pues suele ser cosas que me gustan mucho y la cierre cotierra me gusta mucho porque a mí bueno pues también aunque llevo más bagaje que lectura de Pablo pero igualmente pues por la edad o por el hecho de que haya leído uno mucho pues busca cosas que que me sorprendan que me aporten algo y aunque esto que estamos hablando de las referencias de Juego de Tronos pero ¿por qué triunfo Juego de Tronos? porque tampoco había tanto en el mercado en ese momento que explotara este tipo de historias y en el mundo del cómic no hay muchos cómics como las cinco tierras entonces si te gusta este rollo es una compra una lectura indispensable y y ojalá se hagan más porque además se ha visto eso ¿no? el cómic ya sabemos que es algo más de nicho pero en la serie Juego de Tronos eso ha sido un un bug absoluto y todo el mundo se subió es que esto es un mundo ahí cercano al cotilleo que a todo el mundo le atrapa y a todo el mundo le engancha todo el mundo quiere saber qué va a pasar y son historias con muchos puntos después a nivel artístico me parece también que está a un nivel excelente ya he mencionado antes el guión no solo es el tipo de historia que está queriendo hacer sino el cómo lo trabaja el cómo lo va fraccionando cómo consigue mantener el ritmo hace muy bien el cambio de página este giro la página y me encuentro la sorpresa está también súper bien trabajado y después a nivel de dibujo está espectacular es que es que mantiene un nivel si le haces una ojeada y te gusta con eso además de que se mantiene el equipo creativo pero es que se mantiene el equipo creativo y se mantiene el nivel es que está al mismo nivel todo el rato y el color también que no lo hemos dicho habría que ponerlo también sobre la sobre la mesa dónde está por aquí el color no quiero porque después en otro momento siempre nos gusta poner en valor los coloristas voy a decirlo por favor Dimitris Martinos me parece que también tiene muy buen uso del color en tanto en personajes esos fondos también todos muy bien trabajados o sea es un cómic europeo con las señas de identidad para bien de los cómics europeos o sea de calidad aquí mira del primer tomo otra vez tengo aquí el desenfoque un splash pay a doble página muy bonito para que podáis ver una idea de que yo me estoy enseñando y aquí vamos a enseñar también alguna página interior ostras casi enseño lo más grande aquí páginas normales de conversación para que se puedan ver trabaja muy bien la luz muy bien la luz las expresiones faciales de los personajes también creo que están muy bien trabajadas en fin que sí a nivel artístico también muy bien muy bien y bueno Guillermo acompaña a nivel editorial y le da el package apropiado a la obra para que sea totalmente disfrutable y bueno hace también un esfuerzo que siempre le reconocemos a Guillermo en este caso no puede ser Guillermo siempre intenta o sea si sabe que una serie son tres álbumes se espera para sacar un integral y sacar después un precio más competitivo aquí esto tiene un volumen pero que por lo menos nos lo está haciendo de dos en dos que también algo algo ayuda entonces también se le reconoce ese mérito a Guillermo en fin que nos ha gustado mucho que yo me alegro que a Pablo le guste y no sé si quieres decir algo más o pasamos ya a la zona con spoiler bueno antes de eso vamos a despedirnos y indicar el próximo programa ¿no? sí evidentemente yo creo que este es por el perfil el tipo de contenido evidentemente la zona con spoiler es la zona en la que más vamos a disfrutar ¿no? porque nos estamos cortando muchísimo y efectivamente pues vamos a a ver cuáles serán los siguientes los siguientes pasos para quien quiera cortar aquí y seguir aunque quien quiera cortar leerlo la verdad muy recomendable y escucharnos muy recomendable siempre así que que nada bueno la siguiente lectura aquí vamos a seguir navegando por el mundo independiente y bueno evidentemente aquí sobre todo a raíz de la escala ¿no? que leemos muchísimo de cosas hindi ¿no? nos hemos salido del pijameo muchísimo y queríamos hacer algo un poco más de autor ¿no? digamos porque también los escala pues ya repasamos mucho las novedades muchas obras de este tipo pero queríamos algo un poquito más en consonancia con el tipo de programas que solemos hacer en torno a autores y demás ¿no? así que aquí Manuel pues tiene uno de sus autores de cabecera y que teníamos que meternos en el Cidruverso o como sí a ver efectivamente ¿no? estamos transitando bastante a menudo por el cómic europeo y entonces yo creo que a ver puede ser mi opinión pero creo que muchos estarán de acuerdo con uno de los más grandes autores actuales del cómic europeo que es Cidru ¿no? entonces tenemos pensado otros programas también autorales pero ha sido casi una muestra de respeto al final de decir oye vamos a darle a Cidru su sitio primero y después podremos hacer otros ¿no? entonces Cidru lo que hemos pensado como los que lo conozcáis que nos estéis escuchando ahora mismo sabe que tiene una obra bastante prolífica de bastante nivel en general también es de pocas cosas te puede gustar más que otra pero pocas cosas se puede decir de Cidru malas vamos yo no me atrevo a decirla pero como nuestro formato ya lo conocéis pues por mantenerlo lo que hemos decidido es vamos a hacer lo que es el club de lectura oficial por tanto lo que es la parte con spoiler vamos a coger quizás de las dos más potentes o que más impacto han tenido en nuestro mercado español que son Los Buenos Veranos y Liri que en ambos casos está el dibujo Jordi La Febre que es un artista de los nuestros vamos a centrar esa la parte digamos más la que como sabéis todos los que vamos a venir el programa aunque después estemos sobre pero quien quiera venir eso se lo tiene que leer si no sí y vamos a hacerlo con spoiler con eso pero después vamos a dejar manga ancha para que cualquier persona que vaya al programa incluido yo mismo que hayamos leído otras obras de Cidru pues podamos hacer comentarios generales del tipo de trabajo de Cidru de su estilo y reseñas sin spoiler de otras obras que hayamos leído que se puedan poner sobre la mesa ¿vale? pero a las que vamos a ir fuerte es con Los Buenos Veranos y Liri me gustaría algo que decimos siempre no sé si es no creo que sea falta de interés a lo mejor la gente no se atreve pero que nuestros micrófonos están abiertos a todos los que quieran venirse o sea cualquier persona que nos esté escuchando dice es que me encanta Cidru y me encanta Buenos 616 pues puede ser un buen programa para que te vengas a charlar con nosotros y decirnos qué te parece ¿vale? en fin próximo programa dedicado a Cidru Los Buenos Veranos y Liri y repaso a otras obras y es muy probable que que en el futuro hagamos otras cosas como de Jordi La Febre en solitario que también sabéis que tiene cositas muy chulas y vamos a también seguir con esa línea autoral que para no perder nuestra vena didáctica nos permita pues conocer autores estilos y demás ¿no? y si te damos en el clavo con algo que tengas por donde hurgar y poder seguir buceando y encontrando más cosas del estilo ¿no? pues ahí queda ahí queda dicho y publicado por Norma en España eso es pues nada ya ahí tenéis los siguientes pasos ya sabéis si queréis contactarnos podéis hacerlo escribiendo a vuelo616 arroba gmail punto com también arroba tecnologería punto com para los que tengáis el antiguo sigue funcionando nos podéis encontrar en twitter como vuelo616 también nos podéis dejar comentarios en en e-box y nada en instagram en instagram comentarios en youtube y en los medios de youtube también exacto que no faltan sitios y quien no se quiera venir al directo os recordamos una herramienta eterna en nuestra web poco utilizada que es que podéis mandarnos notas de audio a través de la web o sea nos podéis mandar vuestras reseñas que las podemos incluir en el programa los rescatamos cada muchos programas nos acordamos de que eso existe y lo ponemos aquí eso es porque recibís siempre recibimos si alguien manda algo vale también os podéis escoger y contactarnos por correo mandándolo en el formato que queráis ya hay muchas formas si queréis participar lo podéis hacer de mi manera tenéis todas las puertas exacto o hasta un audio desde instagram en fin como queráis vale siempre contestamos así que que nada más vámonos a esa zona tan ansiada con spoilers vale y al resto venga a disfrutar de la lectura bueno ya estamos aquí donde queríamos estar ¿no? sí eso es venga ya ya podemos hablar hombre se pueden hablar de los grandes giros de guión los que más nos han sorprendido tal también he querido dejar para esta zona con spoilers las referencias a Juego de Trono que hay algunas como a ver tú lo has nombrado ante el personaje del perro o sea es que en Juego de Trono está el perro y tiene la cara desfigurada como este perro vale es que en ese caso es como las cosas las que más se parece o la muerte de Ned Stark no es lo mismo que la del rey pero es también el vacío de poder que se genera en la familia o sea hay muchas cositas parecidas pero en verdad después hay muchas cosas diferentes ¿no? a ti que o sea de los grandes giros de guión Paola ¿a ti cuáles son los que más te han impactado? a ver a mí la prontitud con la que se cargan al niño ¿no? al niño rey es que tío me voy a poner al 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 último rey del claro que básicamente es con el con el que cierran el volumen 6 si eso es ¿no? Mereidon Mereidon creo que se llama Mereidon Mederion 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 vale que que está comiendo a los que hay gente que sabe que escucha esto sin haberlo leído pues está hablando de un rey joven con su la sombra del rey que llaman aquí que en Juego de Tronos es el ¿cómo le llamaban? la mano la mano del rey aquí en la sombra están comiendo está el rey el jefe de la guardia real y el guarda espalda personal del rey y entran unos cocineros a servir y pues son unos estudiantes infiltrados que estaban disconformes por los últimos acontecimientos y le meten una puñalada seca vamos no da lugar de hacer discursito de despedida el rey y cae ahí fumado lo deja ahí en el sitio ¿no? y y eso yo creía que iba a tirar por otro lado que iban a desarrollar más la la trama política ¿no? porque esa persona ya que estamos hablando de este rey ¿qué te parece? porque lo presenta como este personaje te están queriendo te están queriendo mostrar a través del diálogo como que tiene muy buenas intenciones incluso que tú puedes simpatizar con muchas de sus ideas pero que es de estos personajes que están dispuestos a hacer cualquier cosa el fin justifica los medios ¿no? sí pierde pierde total credibilidad a mí si te digo la verdad tú sabes que soy muy fan de los Simpsons me venía Ralph Bigun pero porque los Simpsons pero siempre Ralph Bigun ha sido el niño tonto ¿no? que va siendo inocente y demás ¿no? pero en aquel en el que sale de presidente ¿no? Ralph no sé si era en ese capítulo de repente hay como un cambio en el que dice algo con absoluta maldad ¿no? y que no se le espera y es como si no no parece que se está haciendo el tonto y está preparando una venganza en algún momento entonces me estaba dando a mí a ese personaje que no como decía ahí sí muy muy bisueño ¿no? aquí con ideas peregrinas que voy a cambiar esto de dentro demás ¿no? que parece que es lo que los estudiantes quieren ¿no? pero le presentan también como una especie de víctima ¿no? porque desde pequeño viendo cómo se la gastaba la madre los hermanos mayores o sea es que ha mamado una maldad y un todo vale para conseguir lo que tú quieres que bueno que lo aplica incluso a sus propios hermanos sí y aquí se habla de eso de la regencia ¿no? de que es menor y demás y cuando llega este dice pero si este se la sabe toda si este tiene más cuerno que el ciervo ¿sabes? y empieza a verlo y dice coño el niño entonces claro tú vas viendo eso y como nadie le da coba al revés como se anticipa a todos como la rebelión de los leones que le quieren dar un golpe de estado básicamente ¿no? como la neutraliza desde dentro con espías con inteligencia ¿no? y luego como coloca a la gente como sabe incluso los que la han tradicional los pone no los castiga los pone en su sitio para decir tú me vas a estar lamiendo el culo hasta que te mueras y tiene muchos diálogos de ¿por qué haces esto? no porque hay que dejarle las migajas para que se sientan útiles porque entonces se van a revelar o sea una inteligencia para manejar el cotarrón bastante y la economía ¿no? que dice no mira a ver con el dinero que nos estamos gastando en esta pelea con con los herbívoros yo cojo monto allí una delegación comercial sellamos la paz y solo con los aranceles de lo que nos traigamos y el tío ostras tío estamos hablando aquí de clase de economía avanzada para alguien que no estudia economía ¿no? estamos hablando del último rey si intentamos darle un poquito de orden aunque sea en la parte con spoiler si nos vamos al principio el rey encamado medio muerto con sus dos hijas nos presenta una de las dos hijas es de los grandes impactos porque es un personaje femenino fuerte que está dispuesta a sacrificarse casándose con otra raza para buscar una paz o sea un personaje como que parecía que era un personaje muy trabajado y que iba a llevar una línea por ahí y se lo cargaban rápido se lo carga el propio padre porque alguien le da el chivatazo de que ha querido contactar con el otro reino ahí tú cómo lo vives porque hay cosas como que quedan un poco en la interpretación dicen el padre lo mata en un acto ya porque había dado muestras de senil ¿no? y yo me parece que no que se la carga a muerte vamos el padre es el el clásico monarca de equilibrios de poder ¿no? en el que lo único que le importa no es la gestión es darle a cada uno en cada momento ¿no? lo que necesita para equilibrar la balanza ¿no? y para eso además necesita el que nadie te te rechiste ¿no? el mantener siempre el equilibrio y tener una fuerza entonces esa fuerza física belicosa no la ve la hija y entonces decide pues irse con el más cabrón de todos ¿no? el sobrino que además sí ha tenido éxito bélico en el pasado y aunque no le gusta nada lo que pasa es que hay un intento de pues ya que me tengo que tirar por mi sobrino voy a intentar influenciarle en mis maneras de como yo entiendo yo esto de la monarquía el liderazgo y el sobrino le manda a Frey Esparro rápidamente le dice mira y al final yo creo que lo que estaba viendo ya en ese momento para trascender tengo que hacer bien lo último que es que el siguiente sea que dure y que sea el que la gente quiere si elijo a mi hija pues sé que con todo lo que hay aquí alrededor se la van a cargar y entonces yo voy a quedar mal porque he hecho y vamos a perder el equilibrio el poder como tigre recordemos bueno recordemos quien lo haya leído quien no el rey con el tema de su sobrino él tiene un un enquistamiento de relación con la hermana la hermana está recluida en una celda porque en las guerras en las que él se se hace digamos con los méritos no bélicos manda a su cuñado perdón como cebo en unos escuadrones navales a la muerte y lo es como una la típica jugada de un señuelo y para él por otro lado aprovecharse lo hace sin pudor se carga al cuñado la hermana no se lo va a perdonar entra en un estado que dicen de locura la meten como si fuera en plan manicomio pero está más bien como en una celda y de ese matrimonio es de donde están los tres hijos que son este primero que es el que estamos hablando que hereda por primera vez el trono el del medio que es pues como el del medio de los chichos que está celoso del de arriba pero no tiene mérito tampoco ninguno y después el niño que es este que hemos contado que al final se hace en último término con el con el trono por poner cosas sobre la mesa y después las dos hijas una es la que hemos dicho que está intentando hacer una solución y la otra pues parece como descarriada o desconectada de todas estas historias y ha tenido un afer con un guardia de la milicia y se ha quedado embarazada con un guardia no con un león ah si si bueno pero guardia también si si guardia y león claro pero ahí es cuando ya empieza o sea ese es el primer planteamiento de ajedrez o sea tengo unas hijas que en principio no pueden gobernar aunque la primera hija está queriendo demostrar que hubo un antecedente que le da jurisprudencia no le da tiempo se la carga la otra hija que al 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 quedarse embarazada además de un león y de sin familia novedad yo creo que a la vez también genera un problema de futuro porque ese hijo es el hijo de la princesa y es aspirante a al trono también y era como ya que me vas a meter un problema aquí y después está el tema de los sobrinos que que él se ve la necesidad de delegar en ellos pero ellos en realidad a él le odian porque dejó tirado a su padre ¿no? entonces así es como empieza la nueva historia entonces muere la hija a manos del propio padre en el lecho de muerte el padre muere también en ese mismo momento desde justo me imagino la hija embarazada huye el sobrino tigre toma el trono el sobrino intermedio saca de la cárcel por así decirlo a la madre que está también enfadada con su hijo mayor porque el hijo mayor no ha hecho nada por ella ha mirado por el trono igual y el hijo que parece el inocente que ahí es donde estábamos antes tenemos segundo giro de guión gordo que es comida familiar la primera no casi si era la primera la primera el rey tigre con su hermano mediano su hermano chico y la madre la madre y el niño metiendo palitos en candela la madre abandona la sala lo deja todo calentito para que los dos hermanos mayores se enfrenten entre ellos y en el propio combate se mueren los dos y entonces el cuerpo de mano de sombra del rey corte de maíz la única solución que tenemos en este mundo es tirar del hijo pequeño claro sombra del rey por cierto no le gustaba nada lo que había hecho el padre no no la sombra del rey tiene una relación curiosa porque siendo el padre como parece que es tiene un gran respeto y aprecio por su sombra es de los pocos a los que escucha pero la sombra del rey recibió el encargo de cuidar de del reino y de y de sus hijas también en primer término incluso y después cuando ve lo que ha hecho el padre que él atribuye que es por tema de de que ya se ha hecho mayor y ha perdido un poco la cabeza y la deriva que está tomando todo esto él se siente como que está incumpliendo su labor e intenta dentro de lo que cabe solucionarlo qué plan decide intenta ir a buscar a la hija embarazada intenta ir a por ella porque efectivamente el trabajo que dejó su hermana planteado se demuestra correcto que es que sí hubo una reina en el pasado y entonces le intentan ir a buscarla para para traerla ¿no? esto está como contando muy todo rápido pero esa parte yo creo que no quedaba a mí me quedó yo creo que a lo mejor es por la cantidad de información en ese momento y demás que no no la seguí bien tuve que repasar bueno contamos que por un lado a esa hija embarazada que se ha querido ir y quitarse de todo se va a un convento hay dos expediciones en busca de ella está por un lado la antigua mano del rey con el bibliotecario que ha descubierto digamos que el lado de la luz de los pocos personajes luminosos se puede entender que hay como decíamos antes y quieren ir a buscar a la princesa y por otro lado es la madre del rey la que había sido apestada que la está buscando pero con una una intención de 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 revancha que después vamos a ver en qué se traduce porque en esa búsqueda pues se contrata a este perro que hemos mencionado que es un un mercenario que lo contrata en la parte digamos de la luz para buscarlo la encuentra pero tiene un encontronazo con la expedición de de los malos vamos a decirlo ahí hay un rifirrafe queda altamente dañado el perro se consiguen llevar a la princesa la llevan delante de la de la madre del rey y hay una escena bastante dura que le la ata le se ve en sombra pero se ve perfectamente lo que hace le practica un aborto saca al hijo no sé si ya lo saca muerto o si no con el mismo puñal que le ha abierto la barriga lo mata y le dice una frase súper heavy que es como me has enseñado que que puedo llegar a obtener el placer de la venganza a través de 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 tu hijo no me esperaba que fuera tan placentero esto pero o sea la venganza hacia hacia el padre por lo que le hizo a ella y a su marido a través de matar a a la hija y al al que sería el nieto ¿no? y entonces ahí también mogollón mordo después tenemos la parte más política que hemos comentado en la zona sin spoiler de los estudiantes las revueltas y todo esto las revueltas de los leones que ha mencionado también Pablo todo eso ya con una estabilidad en el trono dentro de lo que son los seis volúmenes el periodo más largo de reinado el de este tigre pequeño que podemos también hablar de la figura de la nueva sombra del rey que es un joven león con aspiraciones también de cambio pero que es capaz de traicionar a toda su raza para ello o sea que también queda súper desdibujado y que después tienen una relación además homo homosentimental entre el rey y el y la sombra y después hay un personaje que es el primero que sale en todo el cómic que no lo hemos mencionado casi que es Tis o Dis como lo queramos leer que es un chaval que era ayudante de un caballero andante por así decirlo una familia de del ejército que servía al antiguo rey que estaba de capa caída y que estaba acompañando al último de los herederos de la familia que en la guardia real solo pueden entrar los que pertenecen a ciertas familias nobles él era como su escudero en el trayecto este joven heredero de esa familia de esa estirpe muere y este escudero decide tomar la identidad de su señor y sus armas y demás y presentarse a la guardia real en todas estas historias el joven rey tigre lo conoce demuestra otra vez su inteligencia y ve que un chaval fácilmente manipulable le aleja de la guardia real y lo pone a su servicio como guardaespaldas personal y y justo llegamos a la parte en la que habíamos empezado la zona con spoiler que es esa comida entre el rey y la mano del rey el el jefe de la guardia real y Dis en el que los estudiantes hacen el atentado y Dis en ese momento huye porque además veníamos de una escena anterior en la que el rey le había pedido que matara a uno de los revolucionarios estudiantiles que puede ser además lo que hace que provoque el propio acto del asesinato del rey pero este chaval pues dentro de su candidez que creo que demuestra durante todo el cómic a pesar de que él se hace cargo de una personalidad que no es la suya pero es muy manipulable pero cuando ha visto que por seguir las indicaciones del rey ha matado a sangre fría por la espalda a un estudiante huye de la escena no ayuda al rey ni ayuda a la sombra y al final del ciclo vemos que se aleja de Angleón como que abandona el reino ese es un personaje de los que intuyo volveremos a ver en los ciclos posteriores si además que bueno ahí yo creo que hay una eterna o digamos que en esa escena es en la que se consolida evidentemente lo que era una mala idea ¿no? porque en todo momento de todas las acciones políticas estaban consensuadas o aparentemente consensuadas entre la nueva mano y su o pareja y el rey que y luego en el momento en el que deja de consultarle pues es cuando toma la mala decisión ¿no? realmente eso la labor de esa mano del rey es equilibrar enfriar las decisiones ¿no? y aquí pues bueno actúa de forma unilateral y es una cagada tras otra ¿no? y está chulísima la conversación de la nueva mano del rey con la antigua mano del rey en el que el otro le dice es que del que tú te has enamorado por así decirlo y al que tú te acercaste ya no es él en el momento que toma posesión del poder empieza a cambiar y a tomar decisiones que que vas a tener un trabajo muy complicado le estás diciendo que no te creas tú que que va a ser fácil pero bueno le anima a que intente llevarlo a su a su redil pero no no lo consigue al final como tú dices empieza a tomar unas malas decisiones para gestionar el tema estudiantil por miedo a que una su elevación le provoca el derrocamiento y acaba con su asesinato es una gestión en la que él mismo crea el problema sí 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 y por otro lado podemos hablar del tema que parece como que tiene menos importancia en todo este ciclo pero que va a ser súper importante para mí para la serie completa que son los cinco embajadores los cinco RN que también se da una relación de amor entre dos de ellos entre el ciervo y la simio que tejen un plan para escapar de allí de Anglerón y que en la huida por unas catacumbas el ciervo sufre un accidente bastante aparatoso que no lo mata pero lo deja ciego y creo que también inválido de su movilidad todavía no se sabe en la no se sabe en el último se intuye pero no se sabe a ciencia cierta y bueno es un drama gordísimo y ya podemos rematar el arco pues que después de que maten al último rey como ya se había demostrado que si se podía ser reina además el perro había salvado una nueva vez más a la princesa ya sin embarazo nombran reina a la princesa el perro cumple cumple una última orden como sicario de la reina nueva que es matar a la antigua madre del rey en venganza por lo que hizo y el perro se retira ya del mercado del asesinato y lo nombra sombra del rey la princesa ya reina con el perro como sombra del rey y una de sus primeras órdenes es que va a acabar con esa tradición de de los niños de todos los reinos allí encerrados y los libera y aquí Pablo es cuando yo te comento el arranque del segundo ciclo que se traslada de historia a la tierra de los primates Alexandra la capital de Lis queona que es la niña que estaba en ese grupo de RN que es hija de la reina de la tierra de los simios ha regresado a casa después de haber sido rehén de los felinos durante años por su parte está hay otra Alisa que es una primate formidable sale de prisión y se reencuentra con su familia que dirige el clan Sistre eso ya es una persona que nos conocemos pero ya sabemos que en el siguiente ciclo que se va a dar lugar en la tierra de los primates tenemos a Keona como persona que la hemos ido ya conociendo en este primer ciclo y estoy seguro que alguno más aparecerá eso está todavía por yo tengo los dos tomos pero no los he leído porque estoy esperando a tener el tercero para leerme el ciclo el ciclo completo pero bueno ese ha sido el repaso con spoiler repaso en profundidad para para que se sepa todo el mundo todo el tema que ha ocurrido se han quedado algunos detalles no hemos hablado de del jefe de la guardia real que tiene a su mujer cadavérica en la cama que al final se le descubre el pastel pero se queda todo como bueno vamos a darle un retiro si además en ese retiro le hace como el guiño de puede ir usted a celebrarlo con su familia ¿no? y es el momento en el que se se da cuenta de que lo saben y bueno ya que estamos aquí en zona abierta ¿cómo ves tú el papel del nuevo jefe de la guardia? porque el nuevo jefe de la guardia que por poner la gente en contexto si no le han leído claro es el o sea la primera el instigador la primera muerte que es cuando se descubre que la hija del rey estaba lucubrando eso es el amante de la princesa el que quedó embarazada es compañero de este le dice que está embarazada la princesa y le dice que a la hermana que les puede ayudar a escapar con el embarazo y que estaba ya mareando y él es el que le cuenta eso a la guardia del real y eso llega al rey o sea ese es el que monta todo el lío después en el bar cuando el el futuro padre está triste porque la la futura madre se ha escapado y está todo hundido ¿no te parece como no te voy a decir que provoque pero un poco sí la pelea en el bar que muere el padre del hijo de la princesa además hay planos de cámara por así decirlo de viñeta como para dejarte claro que él no está queriendo participar incluso no ha podido buscar la situación porque es el único que podría decir que él sabía esa información sí 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 y después al final es un león que no ha acompañado a la rebelión de los leones tampoco y acaba siendo jefe de la guardia real o sea un camino también lleno de cadáveres y sucio hombre es lo que se necesita ¿no? sí sí pero que parece un pringadillo ¿no? pero que sí 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 a lo más alto en su nivel que es el jefe de la guardia real es lo más sorprendente a lo mejor en el cierre porque no terminas tú de verlo ya sobre todo lo que son las consecuencias ¿vale? que se ha quedado o sea está la nueva reina la sombra del rey pero el jefe de la guardia real es él sí 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 o sea de los cánceres digamos que ha habido en el último tramo es él el que persiste claro y la antigua sombra o sea ahora decimos la antigua sombra del rey que era la pareja sentimental del joven rey tigre ¿no? sí que ya no es sombra y no sabemos qué papel va a tener en el futuro o sea digamos esos son los hilos a explotar en el futuro ¿no? la nueva reina ¿cómo va a mantenerse el equilibrio de los cinco reinos con la nueva reina en sus nuevas políticas? la figura de Tis que se escapa de Anglerón y no sabemos cómo evolucionar la llegada de todos los rehenes a sus tierras que ya hemos visto que se ha explorado el primate la próxima vez y lo que hemos comentado ¿no? el nuevo guardia del rey con todos sus cadáveres y la antigua mano ¿no? eso digamos son las últimas piezas que se quedan en el tablero a ver cómo evolucionan también también no sabemos nada de la familia de los osos con las que quiso originalmente la primera princesa montar la alianza y que ese oso estaba dispuesto a ese matrimonio sí a mí me sorprendió que el segundo arco digamos que fueron los simios porque han sido como los más irrelevantes en todo esto ¿no te crees que a lo mejor iba a tirar por los osos o por los hervidos ¿no? claro que son más relevantes creo yo ¿no? y me sorprendió bueno a lo mejor lo que va a hacer es precisamente pues echar leña ¿no? es decir la otra parte no vista ¿no? vamos a poner toda la leña y ahora nos metemos con el resto para que se vea cuáles son las relaciones entre uno y otro ¿no? pero sí cierto es que es lo que más me llamó la atención pues sí así que que el tercer arco te puedo adelantar mira tenemos los primeros volúmenes los felinos ya lo hemos visto después los simis y ahora hay un volumen que se llama 12.5 que no sé cómo lo vas a caer que está centrado en TIS TIS en portada y después ya el siguiente ciclo es el de los osos bueno lo iremos con nos lo iremos leyendo evidentemente esto es para seguirlo de cerca bueno no sé ¿quieres comentar algo más? no ha hecho un repasito bien completo yo creo que eso todo tiene muchas aristas quedan cosas en el aire no es una no es un arco cerrado evidentemente es un arco que te lo lees y lo dejas ahí y perfecto y lo disfrutas sí pero hay pistas para continuar claro como historia está muy bien pero evidentemente sí el cuerpo pide más el cuerpo pide más porque entre las cuestiones hay cosas que están cerradas perdón que no están cerradas ¿no? y y nada yo creo que que si siguen con el mismo ritmo no sé si a lo mejor en los siguientes arcos pues les darán otro sesgo ¿no? de menos intriga y otras cuestiones habrá que ir viéndolo sí que puedo anticipar que digamos la apariencia los ropajes de estos de los felinos es como más de monarquía europea ¿no? podemos decir de medieval europea el tema de los simios es todo más oriental o sea tienen vista vestimenta de de oriente sí y después la de los osos es como todo más como yo qué sé como de más de campo como los escoceses de Breijar y ese tipo de cosas ¿sabes? digo a nivel de aspectos y de de estampas que vamos a ver pues como los europeos tiren para Borbones vamos a tener fiesta si el joven rey en un momento dado con los estudiantes me lo ha dicho lo siento mucho no se volverá a repetir nos hubiéramos ahorrado el último tramo de de los estudiantes pero no hombre el rey matando elefantes en fin el elefante no se ve que haya por aquí por ahora a lo mejor es que no se son muy grandes o acabaron con todos los que había ya no quedaron ninguno exacto bueno Pablo pues ahí queda ¿no? esas cinco tierras pues ahí queda cinco tierras seguiremos leyendo todo esto porque la verdad que es una lectura que yo he disfrutado muchísimo y y nada yo sabía que a ti te gustaba pero bueno ya confirmo que estamos en el en el mismo barco ¿no? y lo seguiremos y y a lo mejor pues bueno tenemos otro episodio en el que hagamos o en una escala o ya veremos pero esto lo vamos a retomar nos lo ponen facilito porque cuando tengamos todos los simios pues ahora vamos a hacer el programa de los simios así que es fácil eso eso ya veremos a tope en fin pues nada aquí vamos ya a seguir nuestro camino aquí con Sidru y y nada dispuesto a seguir aquí descubriendo cositas interesantes y con ese ojo clínico que tiene mi Manuel que siempre nos pone cosas interesantes nos vemos en la próxima escala aprovecho para dar las gracias por el recibimiento que están teniendo los últimos programas los números de IVOS que otras veces hemos debatido que no sabemos cómo de reales son pero para lo que está visible a todos los ojos estamos superando fácilmente ya las mil escuchas en los programas y eso para nosotros antes era como programas que especialmente iban bien teníamos nuestra base de 200 300 400 superfieles pero es que ya los mil los estamos sacando fácil entonces pues daros las gracias a todos y todas apoyando los dos formatos el vuelo y la escala y que aquí seguiremos eso es próxima estación escala seguro eso es pues nada seguimos como hemos dicho y nos vemos en el próximo episodio adiós chau